Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no hay de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me asodia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñarme en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazo Cuando pueda volver a mirarte Ya verán que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Hay amor, qué tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Ven mejor a quitarme la vida